hola hola buenas bueno soy luis miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del diario hoy os traigo un unboxing review de un tv steel el nuevo de la marca me cool el kd1 lo vemos después de la presentación del producto bueno antes de empezar con el vídeo de hoy os invito a que deis una vuelta por el canal productos del día a día ya tenemos muchos vídeos subidos de productos tecnológicos no tecnológicos suscribiros que es gratis no olvidar de darle a la campanita para que os puedan avisar de todos los vídeos que voy subiendo y le echéis un vistazo y ahora sí empezamos con el análisis del producto de hoy bueno ya hemos visto la presentación del producto vamos a empezar con el unboxing de este me cool kd1 este tv steel que que destaca principalmente por el hecho de que de que incluye un sistema android tv 10 y con certificado google e incluye también el common cash viene en esta caja como estamos viendo esta caja verde me cool android tv certificado por como por google vemos el modelo el kd1 una fotografía de lo que es el stdv y el mando a distancia aquí vemos me cool la marca que vemos algunas algunas características por aquí nos está diciendo que que viene con chrome en casa incluido nos trae acceso directo a prime video y youtube vamos a ver que nos traen en el interior una guía una guía rápida una guía rápida que vienen en inglés aquí vemos que nos trae el mando a distancia el control remoto este control remoto que viene que funciona por bluetooth vemos que hay que alimentarlo con con dos baterías dos baterías triple a dos pilas estamos viendo que tiene el botón de youtube de print video y de google pack vemos que también tiene botón de para llamar al asistente de voz y vemos que viene también con lo que es el micrófono vamos a ver que más nos trae aquí debajo nos trae el cable para para alimentar lo que es el el titube vemos que este cable es un micro usb por un lado usb por el otro lado y también tiene aquí el rsa para controlar lo que es el mando de la televisión para controlar lo que es el mando de la televisión o a donde donde lo podamos poner vemos aquí que nos trae el filete v vamos a dejarlo al lado y aquí vemos que nos trae lo que es el cargador para enchufarla vemos el diseño que nos que nos trae vemos aquí la parte brillante que viene lo que es el modelo el kd1 por esta parte trasera viene rayado por las dos caras aquí vemos que nos trae la información de la comunidad europea aquí nos trae un led aquí nos trae un puerto micro usb para para que funcione para darle lo que es la energía al tv stick y este una cosa buena que tiene este puerto micro usb que tiene funciones otg podemos ponerle unos adaptadores como este que yo que yo he comprado este adaptador en este puerto usb podemos colocar nuestro nuestro pendrive para reproducir lo que tengamos en él o podemos poner un teclado un mando gamer lo que lo que queramos poner que lo que lo va a hacer funcionar esto es una de las cosas que me ha decidido a mí a comprar este este modelo que tenga la función otg porque yo los quiero para lo que es el comprado para lo que es un proyector yo tengo un proyector que es un proyector normal que no tiene un 3 tv y como todos sabemos cuando le pondramos le ponemos un proyector un pendrive para reproducir una película no reproduce todos los todos los formatos de vídeo ni de audio y con este pues la verdad que si lo vamos a poder conseguir vemos aquí que trae el hdmi este hdmi es 2.1 y es compatible con 4k es muy compacto muy liviano tiene una medida de 84 por 32 con 8 y 12,5 milímetros la verdad que es muy muy pequeñito este dispositivo está diseñado para ocupar el mínimo espacio y funciona principalmente como reproductor multimedia para servicios de streaming lo que si no me gusta que no traiga el adaptador hdmi como trae los files de tv de amazon si tenemos el televisor a donde lo vayamos a poner pegado la pared y la entrada de hdmi la tenemos de esta forma pues la verdad que no lo podremos poner tenemos que buscarnos un adaptador utilizo un procesador de 4 núcleos el Anoji S905Y2 viene con 2 GB de RAM y 16 GB de ROM de almacenamiento EMMC viene también con Bluetooth 4.2 y Wifi de doble banda de 2,4 y 5 GHz este la verdad que este MECUL KD1 STYLE la verdad que puede competir con tanto con los filetes de Amazon como el popular Xiaomi Mi TV STYLE la verdad que este es más atractivo porque soporta vídeo de 4K tiene más RAM, incorpora más memoria y trae un chip más nuevo con un procesador de vídeo ARM G31 MP2 que es más potente que los que traen la competencia otra cosa que tampoco, que este no sé cómo se comportará una cosa que no me gusta del Xiaomi Mi TV STYLE que se calienta mucho y no tiene el puerto no tiene el puerto micro USB 3 bueno pues vamos a ponerlo a funcionar vamos a ver cómo se comporta y seguimos en un segundo bueno ya lo tenemos conectado lo he conectado a mi monitor de LG, un monitor de 24 pulgadas vemos la interfaz propia de Android TV 10 vamos a empezar dando un repaso a lo que es el mando vemos aquí que trae el botón de apagado y encendido trae un micrófono, aquí trae un LED el botón de mute para parar lo que es el sonido tenemos la típica cruzeta, el botón de OK retroceso aquí tenemos el botón de subida, de bajada y subida del volumen el asistente de voz que la verdad que funciona muy bien ¿qué tiempo hará mañana en Jerez? seguimos con el asistente de voz pulsamos quiero ver en YouTube vídeos de productos del día a día hola, hola, buenas, buenos vemos que que funciona lo que es el asistente de voz muy bien seguimos también tenemos un botón de acceso directo a YouTube pulsamos entramos tenemos otro botón de acceso directo a lo que es el Prime Video la verdad que responde bastante rápido y otro a lo que es el Google Play le damos aquí también funciona muy bien vamos a dar una una vuelta por los por los ajustes nos vamos aquí a los a los ajustes aplicaciones tenemos todas las aplicaciones podemos descargar del Google cualquier aplicación que queramos preferencia del dispositivo si vemos información vemos el número de modelos vemos que es la versión de Android 10 la última parche de seguridad que ha tenido ha sido del 5 de noviembre del 2020 en el sonido también soporta todos estos formatos doble digital doble digital plus DTS y AAC el almacenamiento trae 16 GB de los cuales después de montar todas las aplicaciones y demás nos quedan 8,5 que la verdad que eso está está muy bien pantalla la asistente de voz otra cosa buena trae el Comencage incluido que ahora lo veremos y tenemos también para reiniciar y demás bueno vamos a ver un poquito cómo funciona ya vemos cómo cómo se mueven las aplicaciones la verdad que se mueve muy fluido la rapidez que tiene vamos a entrar en cualquier aplicación para que veáis cómo cómo se abre voy a montar por ejemplo en Oran la verdad que se mueve bastante bien aquí el cuerpo del canal la verdad que responde a la primera cuidao me estás haciendo funciona muy muy bien estamos en Amazon Prime igual la verdad que tiene va muy fluido va muy rápido funciona bastante bastante bien vamos a ver vamos a ver ahora un vídeo en 4K para que vea cómo cómo lo reproduce si nos vamos a a YouTube una cosa que no lo he contado en mando y accesorio viene con Bluetooth 4.2 como hemos dicho tengo conectado lo que es el propio mando de distancia he conectado un ratón de Xiaomi vía Bluetooth y tengo conectado un altavoz y la verdad que sin ningún tipo de problema un ajuste avanzado tenemos todo todo este tema vamos ahora a abrir un juego para que vea cómo se mueve vamos a abrir lo que es el Alpha 8 y vamos a ver cómo funciona bueno vamos a dejar de jugar vamos a irnos bueno hemos dicho que viene con Chrome en Class podemos mandar la información de nuestro teléfono en tiempo real a la pantalla como hemos estado viendo en el puerto en el micropuerto OTG con el adaptador además de conectar lo que es el receptor del mando también le conecta un pendrive para ver nuestras nuestras películas que la verdad que las reconoce nos vamos aquí al explorador de archivo aquí tenemos toda la información que tenemos en el pendrive todas las películas que tenemos vamos a reproducir cualquiera vemos que lo lee estamos viendo aquí ya cómo se está reproduciendo la verdad que vamos a quitarla por el tema del copyright la verdad que que traiga que eso tampoco lo traen todos los los tv steel que traiga un puerto micro usb o tg que nos deje adaptar cualquier pendrive y demás esto es lo que os puedo contar de este pequeño pero fuerte me cool kd1 tv steel lo he comprado en aliexpress el precio ha sido de 35,84 euros os dejaré en la descripción del vídeo el enlace de compra me ha venido muy rápido no me ha tardado no me ha tardado me ha tardado poco una semana y es un producto que me ha encantado que recomiendo lo fluido que va el almacenamiento que tiene yo lo voy a utilizar como ya os he comentado en mi proyector para poder ver de todo todas estas aplicaciones en streaming y y demás otra cosa que me ha gustado después de de estar utilizando lo más de dos horas no se calienta en exceso yo he probado alguno de la competencia y si es verdad que se calientan y este la verdad que coge temperatura pero no no tan exagerado como como los de la competencia pues nada esto es lo que os cuento de este producto que recomiendo el Mecook Android TV el modelo KD1 es un producto que me ha gustado mucho quitando a excepción que no podemos montar oficialmente lo que es la aplicación de Netflix por lo demás la verdad que no le he visto ninguna ninguna pega la verdad que me ha encantado y esto es lo que os puedo contar de él si os ha gustado este vídeo dadle un fuerte like suscribiros al canal contra más suscriptores seáis más posibilidades de traer productos para analizar para ustedes muchas gracias por este vídeo y hasta otra y hasta otra y hasta otra